Sí, es un trabajo que se viene haciendo con distintas instituciones, cuerpos de inspectores de la municipalidad. Me parece que es una ordenanza que va, en un primer momento, está dando mucho que hablar porque tal vez todavía hay algún cierto desconocimiento a qué se le apunta con todo esto. Se le apunta un poquito a la protección, evitar el consumo excesivo y demás. Y, bueno, una serie de reglamentaciones, algunos beneficios para los comerciantes, que, de hecho, el día jueves a las 18 horas están todos invitados, los dueños de establecimientos, a asistir al hall del municipio, donde un poquito vamos a informar cuál es la otra parte, lo que todavía no se ve o lo que no ven escrito. Y una vez que la tengamos conformada, se elevará con una memoria de todas las instituciones que han trabajado para hacer esto posible, al Consejo Deliberante, donde ellos terminarán de hacer el ajuste legislativo que crean conveniente. Bien, ¿cuáles serían estos cambios, en principio, de venta de alcohol en comercios y en espacios públicos también? Le enfocamos un poquito a la separación de la franja etaria de menores de 18 años y mayores. En esto, la verdad, me pareció fundamental el trabajo que han hecho desde el área de salud, Sedronar, Consejo de Adicciones, han hecho un trabajo, creo que, impecable. Le han apuntado mucho a la protección de esta franja etaria, que son los menores, en convivencia con mayores en espacios donde se vende alcohol. Quizá la novedad es que estamos viendo la forma de que aquellos comerciantes que abran sus establecimientos en otros horarios, para menores de 18 años, sin consumo de alcohol, que puedan tener alguna pequeña ventaja tributaria. Así que el próximo reunión es este jueves. Es este jueves, terminaremos de afinar algunas cositas. Lo que se está trabajando es un borrador. De hecho, se puso a consideración de los que asistieron el día viernes a la reunión del Consejo, para que ellos también como vecinos puedan intervenir o dar su opinión. Todo esto, como te decía antes, luego va a ser revisado por el Consejo Deliberante y, bueno, saldrá la nueva ordenanza. Gracias.